Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Un programa de radio y televisión Martí que tiene una finalidad. Enriquecer su conocimiento, darles a ustedes información para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Para que incluso puedan provocar discusiones, puedan discutir a nivel de barrio, a nivel de vecinos. Una persona bien informada es una persona con más control sobre la vida. Siempre lo digo al principio del programa y no me voy a cansar de decirlo. Hoy vamos a hablar de Venezuela, pero lo vamos a hacer con una persona muy especial. Vamos a hablar con una persona que vive en Venezuela. No es que viva en Venezuela, es una diputada a la Asamblea Nacional Legítima. La Asamblea Nacional Democrática de Venezuela. Una persona que estuvo en esa caravana que fue a Cúcuta, a la frontera con Colombia, a buscar la ayuda humanitaria que el presidente Nicolás Maduro evitó que los venezolanos, necesitándola, la tuvieran. Me refiero a Tamara Adrián. Muchas gracias Amado por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy bien. Un gran saludo a cada quien allá del otro lado. Sí, señor. Tamara Adrián, del Partido Voluntad Popular. Primero, yo quisiera comenzar, Tamara, antes de quizás analizar los últimos temas sobre Venezuela, que me resultan sumamente importantes, y yo creo que es importantísima la información hacia Venezuela en este momento, o hacia Cuba sobre lo que pasa en Venezuela. Bueno, vamos a hablar un poco, si pudiéramos incluso las anécdotas, un poco que dar la imagen, la hemos visto por supuesto en la televisión, de ese viaje a Cúcuta. Fue un viaje, a mí como periodista me llamó muchísimo la atención. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque yo creo que no fue un viaje al azar, no fue que ustedes salieron porque vamos a buscar la ayuda y punto. Aquello hubo una organización, un grupo de diputados salieron por un lugar, otro grupo por otro. No se sabía Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, y además el líder de la Asamblea Nacional, por dónde salió. Me parece que fue un acto bien preparado por ustedes, que hasta cierto punto yo creo que fue, aunque la ayuda no entró, por supuesto, pero el hecho de que llegaran allí a la frontera, de que Guaidó pudiera cruzar a Colombia, yo creo que eso fue algo bien preparado, no lo voy a calificar, solamente voy a decir que fue muy bien preparado. Háblame un poco del viaje. Sí, efectivamente, sí, efectivamente desde el punto de vista de la estrategia se visualizó de esa forma, con múltiples actores saliendo de distintos sitios, de tal manera de que no se supiese cuáles eran las vías, salvo al grupo de diputados que íbamos en tres autobuses, que salíamos de Caracas y éramos los únicos que éramos visibles. Por supuesto, fuimos objeto de agresiones, de parar nuestra caravana durante horas y horas en cada una de las alcabalas, o en medio de la autopista. Hay un túnel cerca de Caracas, apenas una hora y tanto de Caracas. Cuando llegamos ahí, la Guardia Nacional había puesto un camión dentro del túnel, un camión de la Guardia Nacional dentro del túnel, con la excusa de que iban a limpiar el túnel. Iban a limpiar el túnel. Y entonces pusieron a alguien con una camisita roja a pasarle una escoba al túnel, a la esquina del túnel, muy simbólico. Por supuesto, nos metimos por la otra vía contra vía, nos bloquearon en la otra contra vía y estuvimos siete horas ahí. Hubo bombas lacrimógenas, la gente, por supuesto, siete horas, porque nos pararon a nosotros, pero pararon al resto del país. Esa es la vía más importante. A partir de ahí, pues nos paraban en cada alcabala con distintas estrategias, paraban toda la caravana, o nos paraban a nosotros, o paraban a todos los carros, y de nuevo, de tanto en tanto, bombas lacrimógenas, pero lo más interesante era la gente saludando. Hasta altas horas de la mañana, la gente en las orillas de la carretera, esperando su caravana de los diputados. O sea, los venezolanos sabían que ustedes iban a pasar por ahí. Sí, sí. Los sabían. Y nos esperaban, y nos esperaban, inclusive en dos ocasiones se enfrentaron a la guardia que había impedido el paso de la caravana para hacernos pasar. O sea, la gente en rol protagonista, que era algo simbólicamente muy importante. Ahora, me llamó mucho la atención también que la Guardia Nacional, o sea, oficiales, armados, de completo uniforme, forzajearon con mucho de la gente, quitando barreras, le quitaban barreras, hubo diputados que salieron a quitar barreras, forzajearon el camión, esa imagen frente al camión de un guardia tratando de parar el camión, el camión avanzando, o sea, eso sí, y hubo otras cosas que no se vieron, que eran aquellos guardias que nos dejaban pasar, aquellos guardias que estaban totalmente con nosotros y con la mirada o con la actitud, nos dejaban, decían, pasen adelante, no nos vamos a oponer ustedes, estaban con nosotros, no lo podían decir abiertamente, pero con su actitud y con sus acciones, hacían absolutamente aquello que era de esperar de ellos, que muestra una, lo que queremos demostrar, muestra una ruptura importante a nivel de las bases. ¿Llegaron a ustedes a Cúcuta? ¿En el caso tuyo? En el caso mío yo no llegué a Cúcuta, en el caso mío en particular yo pensé tomar una vía alterna para llegar a Cúcuta, y fue ahí cuando me enteré que los autobuses los habían interceptado con armas largas, los pusieron en el piso, les dieron golpes y les robaron todo lo que tenían, celulares, ropa, inclusive a uno de los diputados le quitaron hasta los zapatos. Y yo preferí irme por otro lado. ¿Por qué llega Juan Guaidó a Cúcuta? ¿Falla la inteligencia venezolana? Porque yo estoy seguro que la inteligencia venezolana trató de seguirlo en todo momento. ¿Le permitió o falló, en tu opinión? Yo pienso que falló, porque fue muy bien estructurada la forma en la que se movilizó. Se movilizó por distintas vías, con distintas fórmulas. Tengo entendido que fueron como 40 horas de viaje, un viaje que es mucho más corto. Exactamente. Fue una barbaridad de horas. Ese es un viaje que puede ser entre 12 y 14 horas y tardó más de dos días. Más de dos días, exactamente. Fue una barbaridad. ¿Qué te pareció, antes ya de pasar a los temas más actuales, qué te pareció que, por ejemplo, esa imagen de una rastra cargada de ayuda humanitaria prendida en llamas? A mí, yo creo que eso fue una de las grandes imágenes de ese momento. Más allá del concierto, la entrada de Guaidó a Colombia, las reuniones, todo, etc. Pero, me parece, desde el punto de vista humano, ¿esa rastra incendiada, en mi opinión? Sí. Yo, desde el punto de vista estratégico, veía cuatro posibilidades antes del día 23 de febrero. La primera era que se permitiese la entrada de la ayuda humanitaria y se permitiese su distribución. La segunda era que se permitiese la llegada de la ayuda humanitaria, pero que el gobierno la tomase para decir, fíjense que es muy poquito y yo la voy a distribuir, pero fíjense que aquí no había sino este poquito. Porque, en realidad, la primera entrada era bastante poquita. Y hubiera sido, desde el punto de vista estratégico, quizás, la que le hubiera permitido mayor ganancia. La de permitir la entrada y destruirla, que sucedió con esta rastra, y la de no permitir la entrada. Y resulta que, ahí creo que el régimen de Maduro cometió un gran error estratégico, porque el haber impedido la entrada, o haber quemado aquello que entró, le puede dar cierta ganancia con sus bases más radicales. Pero, desde el punto de vista internacional, la imagen y la consecuencia fue terrible para él. De tal manera que, si yo hubiese sido estratega de ellos, le hubiera dicho, mira, no, la mejor opción sería la de dejarla entrar y... Y minimizarla. Y distribuirla así. Mira, míralo poquito. Entraron y ponerla... Mira que no entraron sino 50 cajas de esto, o 20 cajas, y eso no sirve sino para tantas personas. Y eso quizás hubiera podido limitar su exposición. Pero tomaron la peor para ellos, pero ahora, o mea culpa, nosotros no supimos ganar ganando. Es decir, ganamos, pero no supimos vender la ganancia, porque realmente, a pesar de que no entró la ayuda humanitaria, se ganó al haber mostrado la cara más feroz de la dictadura. Eso es cierto, eso es cierto. Se ha apostado mucho, y yo creo que lo apostaron ustedes dentro de Venezuela, no sé en el caso tuyo, pero lo apostaron muchos dentro de Venezuela, lo apostó Estados Unidos, el Grupo de Lima. Yo creo que el mundo entero apostó que cuando se pusiera esta presión sobre Nicolás Maduro, se reconociera a Juan Guaidó como el presidente encargado legítimo de Venezuela. Por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es el que se reconoce. La Asamblea Nacional, que ustedes sí operan todos los días dentro de Venezuela, se reconoce. Se apostó a que quizás los militares, en un momento determinado, le dijeran a Maduro hasta aquí. Y eso no ha pasado. ¿Por qué? Bueno, hay más de 750 militares de distintos rangos que han ido a Colombia para someterse al gobierno legítimo. Pero han salido al exilio. Sí, han salido al exilio, lo cual es ya. Y dentro de la Fuerza Armada hay grupos importantes que están esperando, pero tienen miedo. Eso lo hemos visto en distintas ocasiones. La anécdota que señalaba anteriormente cuando él... Me acuerdo, lo puedo decir, porque no tengo ningún inconveniente en decirlo. Había un coronel de la Guardia Nacional y yo le digo, hermano, nosotros entendemos que usted sigue órdenes y no le tenemos por eso ninguna rabia de no dejarnos pasar. Pero lo único que le pedimos en el momento oportuno es que usted haga lo indicado y no le dispare al pueblo. Asintió con la cabeza de manera muy definitiva, lo cual muestra que sí hay esa fractura dentro de la línea de mando, pero que evidentemente los grupos que dominan, incluyendo la participación directa del G2 cubano a través del control de las cúpulas de la Fuerza Armada, vemos que hay miedo de hablar, evidentemente. Y de dar el paso. Y de dar el paso. Entonces, en esas condiciones seguimos haciendo presión, seguimos haciendo presión, pero sin duda alguna, como hubieran dicho los Beatles Little Health from my friends, una pequeña y dos de mis amigos, es la que puede dar la diferencia. Puede hacer la diferencia la presión económica contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Sabes por qué? Porque el enviado especial de Estados Unidos, el señor Elliot Abraham, volvió a insistir en que se van incluso a perseguir todas las cuestiones financieras en bancos latinoamericanos, en cualquier tipo de banco. O sea, yo creo que lo que es la presión, el cierre económico contra este gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, yo creo que se está acercando, ese cerco se está haciendo. Y eso, en tu opinión, puede dar al traste, en tu opinión, puede producir lo que están esperando ustedes. Puede. Creo que hay que seguir organizando a la gente en Venezuela, dándole el protagonismo a cada quien, porque sin duda alguna es esa la diferencia. La gente en la calle, pacíficamente, hemos tratado de vender con cada una de las personas el pacifismo y la lucha no violenta como elemento determinante. Para el día 23 de enero hubo más de los dos tercios de la población venezolana en las calles. Una manifestación que involucró, se estima, alrededor del 60% de la población venezolana, en todos los, desde el pueblo más pequeño hasta el pueblo más grande, en la calle, de manera simultánea. Pero te voy... No se había logrado en ningún momento. Son presiones, son presiones. Sabemos que una dictadura de este tipo, una vez que se enquista, es muy difícil sacarla. Yo siempre digo, es como una garrapata. Y la garrapata, para sacarla, hay que ponerle un cigarrillo, la punta de un cigarrillo caliente muy cerca para que ya se salga, porque si se arranca, queda adentro y se infecta. Estamos hablando con Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, del Partido Voluntad Popular. Estamos hablando con ella. Está de paso por acá, por la ciudad de Miami. Nos encanta que estén aquí en nuestros estudios en Radio y Televisión Martí. Pero ese optimismo que tiene Tamara, yo le quiero hacer la pregunta. Ese optimismo de la gente, el 60% en la calle. Una manifestación, otra manifestación, otra manifestación y los resultados no son palpables. El gobierno de Nicolás Maduro está jugando al cansancio. Sí, sí son palpables. ¿Son palpables? Son palpables, por supuesto. Cuando 60 y tantos países del mundo reconocen a Juan Guaidó, cuando tenemos ya representaciones ante el Fondo Monetario, ante el Banco Mundial, cuando hemos logrado impedir que el gobierno le ponga mano a fondos movilizados en el extranjero, cuando desde el punto de vista interno no hay duda de que Juan Guaidó es el presidente que ejerce el poder. Para mí, como analista político, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es definir qué es el poder y cómo se ejerce el poder. Entonces, hay el poder a lo bruto que se ejerce directamente con la Fuerza Armada y a través de la presión y la represión. Hay el poder real que es aquel que hace que la gente obedezca una línea de acción que está dicha por un mandatario por creer que él es el líder. Y entonces, lo que está sucediendo en Venezuela es que tenemos un régimen donde lo único que le queda es la fuerza y la represión. Y tenemos un poder que es real porque la gente obedece y porque la gente lo sigue. Y porque tiene futuro. Por lo menos así se ve desde afuera. Porque hay un futuro, hay una promesa de elecciones libres, de cambiar alguna o restituir alguna de las instituciones que el gobierno ha derrumbado. Todas, todas en Venezuela quedaron destruidas todas las instituciones prácticamente. Pero el gobierno, insisto, no se cansa el pueblo venezolano de salir a las calles, manifestaciones, manifestaciones. O sea, la escalada represiva de Maduro puede subir, pero la estrategia de ustedes en Venezuela también tiene que ir encrechendo. ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, ¿cuál es el final? Vamos a ponerlo en este, por lo menos yo trato de ser muy sincero como periodista. ¿Una huelga nacional? ¿Un paro nacional indefinido? Ayer se reunió justamente Guaidó con los sindicatos públicos. Y justamente con la finalidad de ir promoviendo la idea de un paro nacional escalonado que lleve a una huelga general. Que llegue a una huelga general. ¿La manifestación frente a Miraflores es una opción? Bueno, podría llegar a serlo dentro de la visión pacifista que tenemos. No queremos exponer directamente a la gente a una represión. Porque si nosotros vemos retrospectivamente lo que ocurrió en el 2014 y en el 2017, en algún momento la represión fue tan grande que la gente empezó a tener miedo. Y entonces, en la medida que nosotros logremos que todas las manifestaciones sean pacíficas, en esa misma medida creo que la gente puede seguir motivada a continuar. Claro. Tamara, Adrián, aquí hay un tema, es apasionante lo de Venezuela porque es inédito. Estamos viviéndolo por primera vez. Le podremos contar a nuestra familia, a nuestros hijos, nietos, después en el futuro. Es correcto. Lo que pasó en el siglo, bueno, en el siglo lo vamos a vivir, no vamos a sobrevivir este siglo. Pero bueno, lo que pasó en el 2018, 2019, etc. Yo te pregunto, ya este problema se ha internacionalizado. Aquí hay potencias que están jugando. Aquí Rusia está jugando un papel, Rusia ya, China desde el punto de vista económico, pero Rusia desde el punto de vista político quiere mantener cierto control a pesar de estar tantos kilómetros de distancia. Estados Unidos es involucrado, no hace falta ni decirlo. Ahora sabemos que el enviado especial de Estados Unidos para el caso de Venezuela estuvo conversando con funcionarios rusos el tema de Venezuela. No hay información, esa información es clasificada, no se sabe exactamente qué se habló. Está el tema cubano, con autoridades cubanas no se ha hablado, hasta por lo menos no ha trascendido que se hayan hablado con autoridades cubanas, pero está Rusia, está Estados Unidos y están ustedes en Venezuela. ¿Están ustedes conscientes que cuando el presidente Trump dice que todas las cartas están sobre la mesa, siempre uno tiende a pensar en la intervención militar? El enviado Abraham ha dicho que no hay planes de intervención militar. Lo ha dicho en múltiples ocasiones. Pero puede haber negociaciones, todo está en la mesa. Todo. Creo que dentro de la geopolítica mundial, Venezuela se ha convertido en un pequeño trofeo. Y esto puede ser bueno o malo desde el punto de vista de los venezolanos y debemos entenderlo así. Pero lo que no queremos los venezolanos es que nuestro destino dependa de aquello que se decida en otras latitudes. Por eso seguimos trabajando dentro de Venezuela por la organización de todos los venezolanos por la lucha pacífica dentro de Venezuela y por el quiebre de la dictadura dentro de Venezuela. Tenemos confianza en que se puede llegar a hacer esto siempre que tengamos esa presión internacional suficiente. Entonces, nunca hemos sobreestimado las presiones financieras. Pero sin embargo, para aquellos que se han robado 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil millones de dólares, se dice fácil, y les costó tanto trabajo robárselo, ¿cómo se lo van a quitar? Para ellos es entender que pueden llegarlos a perder todo. Quizás es un incentivo para que puedan migrar hacia una opción menos radical. Pero sin duda alguna, somos muy optimistas por un lado, pero muy realistas por el otro. Y sabemos que esta no es una lucha de un día para otro. Cuando concebimos este sistema estratégico, lo vimos como un juego infinito. Lo llamamos construir democracia en Venezuela, que puede ser monopolio. Es decir, uno empieza el monopolio y eso puede no terminar nunca. Porque también puede ser construir democracia en Estados Unidos, construir democracia en cualquier lado. Eso nunca se termina. Entonces, cuando uno concibe un juego infinito, tiene metas intermedias, tiene colaboración entre los actores y trata de conseguir el mayor número de ganancias, pero no le pone un horizonte temporal a ninguna de las ganancias. Eso es lo que hay que tratar de explicarle bien a la gente en Venezuela para que su responsabilidad sea, por ejemplo, en este momento salvaguardar la integridad física de Guaidó. Salvaguardar con su presencia en las calles la ayuda internacional. Eso es una labor y cada uno debe sentirse involucrado en eso. Entonces, no es una labor solo de los políticos, es una labor también de cada quien. ¿No tienes temor que se produzca cierto cansancio en la gente y que comience a mermar la participación popular? Tenemos la obligación, entonces, de siempre mantener viva la llama con distintas... Es un juego infinito con variaciones, con variantes. De tal manera que los actores son múltiples actores, por lo cual cada actor en algún momento tiene un rol. Ahora queremos darle el rol participativo a los sindicatos públicos, que inclusive son sindicatos que fueron organizados por el chavismo, pero que hoy están en contra porque están requiriendo salarios. El salario de un funcionario público hoy está alrededor de los 5 dólares y medio mensuales, 6 dólares mensuales. ¿Y con la inflación? De tal manera que también los funcionarios públicos reclaman nuevos salarios. Y creo que la gente entendió que con Maduro no hay futuro, porque él no protege a nadie. Y cuando no hay futuro para nadie, con una hiperinflación que puede llegar a 23 millones por ciento este año en Venezuela, si no hay futuro para nadie, hay que ver otra opción. Y creo que la gente la está viendo. La salida negociada de Maduro, ¿tú la avizoras, la ves, la logras, digamos, construir? La visión que yo tengo de Maduro es que hay, o mejor dicho, de lo que es el madurismo, es que hay cuatro o tres vertientes muy diferenciadas. Una, donde está Maduro y un grupo muy radical al lado que yo llamo la opción con las botas puestas. Están dispuestos a inmolarse, a continuar, entonces, a responder la pregunta. Es difícil que Maduro voluntariamente se separe del poder. Pero hay un grupo importante que incluye militares, que incluye otros civiles, que están en una posición, como vaya viniendo, vamos viendo. De tal manera que si se da un signo claro de cambio, estarían dispuestos a acompañar ese signo claro de cambio. Y hay un grupo que ya ha manifestado que está a favor del cambio. Entonces, todo depende de este grupo central. No dependería del grupo radical. El grupo radical está determinado a inmolarse, probablemente. Quizás este grupo sea el que tenga que vencer al grupo radical. Correcto. Y esa puede ser la salida de Venezuela. Eso es lo que hemos visionado como una salida. Y este grupo ejerciendo suficiente presión sobre el otro. Lo que no queremos es que este grupo sea militar. ¿Por qué? Porque eso implicaría eventualmente un golpe de Estado. Tomar el poder. Y la sustitución de Maduro por un régimen militar. Cosa que sería también igualmente desastrosa. Es compleja la situación. Es muy compleja. Es muy compleja desde el punto de vista... Yo hablaba con... Porque me llamó un profesor de Harvard para hablar de esta... De teoría política de Harvard, de ex profe mío, para hablar de estas cosas. Y me decía eso que señalabas anteriormente, que es un caso único, que él estaba muy entusiasmado en comenzar a escribir. Porque es una nueva forma de luchar contra un régimen totalitario. Y que es inédito. Y cuando es inédito podemos cometer errores, pero no queremos repetir los errores. Podemos cometer errores, nuevos errores, pero lo que estamos seguros es que no queremos cometer los errores. ¿Cuál es el primer error que han cometido? En el pasado, quizás sobreestimar o subestimar la capacidad de Maduro de mantenerse en el poder y sobreestimar la función de las sanciones. El gobierno cubano, nos quedan dos minutos de programa. ¿Cuán dañido ha sido el gobierno cubano y la intromisión del gobierno cubano, la intervención del gobierno cubano dentro del gobierno veneno? Ha sido terrible a lo largo de los últimos, vamos a decir, 18 años. El gobierno cubano controla la identificación, los registros, las notarías y tiene un control absoluto en las jerarquías de las Fuerzas Armadas. Bien sea de manera directa o de manera indirecta. De manera indirecta a través del servicio de inteligencia, de manera directa a través de personajes que ellos controlan de manera total. Si no fuera, digamos, la intervención o la presencia del gobierno cubano, quizás Maduro no estuviera en el poder, te pregunto. Muy probablemente. Muy probablemente, eso sí. Muy probablemente. ¿Qué tiempo nos queda? Es que quisiera hacerte mil preguntas más, no tenemos tiempo. ¿Qué tiempo le das a todo este proceso? Dices que esto es un juego de monopolio, pero el juego de monopolio tiene un final. Sí, bueno, tiene un final cuando alguien quiebra, cuando alguien gana todo o cuando la gente se pone de acuerdo para terminarlo y ya... ¿Qué va a pasar? ¿Alguien quiebra o se van a poner de acuerdo para terminarlo? Nosotros quisiéramos, o sea, yo como demócrata pienso que debemos ir hacia el juego de construcción de democracia donde todos pudieran llegar a participar en algún momento. Salvo aquellos que hayan cometido delitos, salvo aquellos que hayan hecho... Porque yo siempre he dicho que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 11 de noviembre del año 18, muchos años antes, con el armisticio de Versalles. Porque el suprimir totalmente a un grupo en participación política genera que ese grupo se vuelva radical. Y nosotros podríamos vernos en frente de un fenómeno de colombianización de Venezuela que queremos evitar a toda costa. Que surjan grupos y se mantenga un grupo radical de guerrilla. Eso sería lo peor que pudiera suceder. Es una situación muy compleja donde ustedes van buscando un objetivo y al mismo tiempo tienen que ir cuidándose de que no vayan pasando cosas dentro de ese objetivo que van buscando. Es correcto. Sumamente complicado el tema. La verdad que el trabajo que tienen ustedes dentro de Venezuela en esa asamblea nacional es bien difícil, muy difícil. Es difícil. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en este programa de las noticias como son. Ojalá que no sea la última vez. Te vamos a tener, aunque sea por teléfono, por Skype, por cualquier vía de comunicación y cualquier otro viaje a Miami, estás invitada ya. Muchísimas gracias, Amado. Y un gran saludo de nuevo a cada una de esas personas que nos siguieron. Bueno, muchísimas gracias. Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional en Venezuela. Hasta aquí este programa. Muchísimas gracias. Ojalá que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. No. No. So. No. So. So. No.